Después de una semana sin mucha actividad por YouTube, vuelvo a grabar un vídeo de cocina y en este caso es una receta para ocasiones especiales, aprovechando que viene la Navidad y las festividades estas propias de diciembre y que siempre apetece tener algo más elaborado en la mesa. Para el seitan con robellón se hace falta lo siguiente. Seitan, que en este caso es la mitad de una bola de seitan casero. Dos dientes de ajo, una cebolla, un trozo de puerro, aquí se lo he puesto entero, pero no hace falta tanto, unos robellóns, agua, vino o cava y caldo de verduras. En este caso vamos a usar un cava rosado de calidad, como el objeto de deseo, mosdoré. Y el seitan, importante que lo cortemos a trocitos. Aquí ya podéis ver la cebolla cortada, uno de los ajos picado, un poquito, el otro no, el otro entero, el puerro y el seitan. Es importante que el seitan esté cortado exactamente del mismo grosor para que se haga entero, todo igual. Si lo vais a hacer más grueso o en dados, pues exactamente lo mismo, intentar que tenga el mismo grosor. Yo lo hago así en láminas porque es más fácil, por el tamaño que tiene, que se haga todo y que se haga a la vez. Pensad que este seitan, al ser casero, es muy poco poroso y que vamos a tener que tenerlo mucho tiempo para que coja a gusto. De seitan tenemos 170 gramos y de rubellos 250, que vamos a lavar debajo del chorro de agua. Después de lavarlos con agua, le pasamos un trapito por la capucha y los troceamos. Y lo que empezaremos a hacer ahora es, ahora que ya lo tenemos todo preparadísimo, es sofreír las cosas o marcarlas. Echamos un poquito de aceite, calentamos la sartén y empezaremos marcando simplemente. Cuando el aceite ya esté caliente, esto es gas y enseguida se calienta, pues bajamos un poco el fuego y vigilamos para darle la vuelta cuando toque. Fijaos que uso palillos para darle la vuelta al aceite. Los palillos son súper cómodos, son palillos orientales para cocinar y la verdad es que es muchísimo mejor que las típicas cintas en las que se nos escurren. Bueno, acabamos de sacar los trozos que nos quedan. Fijaos que esto es muy parecido a como se hace un estofado de ternera, por ejemplo. Pero que en vez de ternera, lo que estamos haciendo es usar el seitan. Aquí nos explicamos cómo hemos hecho el seitan, porque es la primera vez que lo hacemos y la verdad es que no las teníamos todos con nosotros y no lo grabamos. Entonces, para marcar los rubellons lo que voy a hacer es dorar un poquito un ajo, que esto es, pues como está tan caliente es cuestión de un segundo, y echamos los rubellons. Y echamos los rubellons. Y echamos la cebolla en la que ya vamos a hacer el estofado, ponemos la cebolla y el puerro para sofreírlos. Y removemos. Cuando la cebolla y el puerro estén así de transparentes, ya podemos empezar a echar el resto de cosas, como por ejemplo, el seitan. Uno de los ajos, que eran dos. El brow. Un vaso de agua. Y ya solo nos queda echar dos vasos de cava, de un brud seco, en este caso rosado, que después podremos pues acabar de bebernos la botella, porque aunque este plato sea vegano, pues tiene un gusto muy fuerte, ¿veis? Con todo a fuego, muy flojito. Con nuestros ingredientes ya en plena cocción, subimos un poquito el fuego. Muy poquito, ¿eh? Y vamos a tapar la olla. Esto de aquí es cava que he tenido un pequeño incidente al abrir la botella. Ya unos 10 minutos, lo vamos a dejar unos 10 minutos más, pero yo antes voy a salpimentar un poco. Pensad que es importante que el alcohol que le hemos echado se evapore, porque la gracia no es que esto sea un caldo, ni que sea una especie de cóctel, sino de que le coja el gusto del cava. Con lo cual es importante que cueza por aproximadamente media hora o un pelín más, no solo para que reduzca, a partir de ahora ya lo dejaremos abierto, sino también para que se evapore el alcohol y no acabemos emborrachándonos con la propia... No os olvidéis de remover. Veis que ha quedado ya bastante evaporado toda la mezcla del caldo y ahora tendríamos dos opciones, separar el seitan y los rubellons y con el resto pasarlo por el chino y hacer una salsa o tomarlo así. Yo lo que voy a hacer es echar un poco de maicena y espesar un poco este caldo que ha quedado. La mezcla siempre es mejor diluirla un poquito en agua porque será mucho más fácil que se disuelva. A veces los caldos que hacemos pues tienen elementos que hacen que no se disuelvan bien. Yo voy a echar dos cucharadas de este tamaño. Bueno, la cucharada está un poco echada por el lugar. Estaba para tirar ya, pobreza. Y la usamos para estas cosas. Un par de cucharadas de estas colmadas. Echamos la maicena y removemos. Aunque a este tipo de estofados se suelen echar patatas, también se podía haber echado zanahoria, nosotros hemos intentado no echar tanto hidrato porque al final es algo que es bastante fuerte y puede resultar pesado. Si necesitamos comerlo con algo pues siempre lo podemos acompañar de un pan tan fantástico como este que hemos hecho hoy al horno y que es muy sencillo. Es un pan de estos preparados del Lidl y que se hace tal cual vienen las instrucciones. Y esta es la pinta estupenda que tiene este estofado de seitan con rubellons y con ese toque tan especial que le da un vino o un cava de calidad. Y para acompañarlo pues el mismo cava con el que lo hemos hecho y un poquito de pan recién horneado. ¡Que aproveche y hasta la próxima!